Nos encontramos en una calle que está siendo adoquinada prácticamente ya terminando con este proceso en Pozo del Molle, es la calle Islas Malvinas, en la esquina Humberto Primo. Bueno, aquí estamos parados con el intendente Omar Martina de Pozo del Molle para preguntar acerca de esta obra de adoquinado de calles que se está haciendo hacía tiempo que veíamos los adoquines, bueno y ahora se ha tomado la decisión de colocarlo en algunas calles de la localidad. Intendente, ¿cuál ha sido, vamos a empezar por ahí, cómo fue el origen de estos adoquines? Bueno, estos, si uno pone a verse desde el más atrás, son los adoquines que nos dio el gobierno ya hace como dos años. Estos adoquines estaban, se hizo una calle allá en La Paz Teor y habían sobrado que los teníamos pedido para hacer la plaza ahí a donde tenemos el barrio nosotros, ¿no es cierto? Bueno, de los Simubi. Sí, como no se puede hacer porque no se pudo adelantar con el cordón cunista debido a las lluvias que había, entonces los adoquines quedan ahí depositados y el gobierno en el mes de mayo, en una reunión, en una convocatoria que hacen ellos a todos los intendentes del departamento Río Segundo, a mí me vuelven a dar adoquines, ¿sí? Me dan 2.000 metros de adoquines. Entonces, yo llamé a vecinos donde se podría poner adoquines, que bueno, una de las calles era esta, que es una calle chica, una calle que era, bueno, linda para ponerle adoquines, que se puede poner una barrera. Entonces, bueno, la idea era esa, juntamos, hicimos reunión con los vecinos y también hicimos también con la calle Florentino-Meguino, que allá son dos cuadras también, ¿sí? Eso iba a alcanzar con los adoquines que me entregaba el gobierno en el mes de mayo. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo iba, que voy siempre a Córdoba durante todas las semanas, voy los miércoles, me llego siempre a casa de gobierno, pero ellos no tienen adoquines ahora porque las empresas no le entregan debido a una deuda anterior que tienen ellos y entonces ahora no hay adoquines en existencia. Y eso ya viene de hace varios meses. Entonces, la decisión mía, como yo ya quedé comprometido con los vecinos, usamos esos adoquines que teníamos de antes, que se estaban ya medio derrumbando porque las tárimas se pudren, se caen. Entonces, utilizamos ahora esos adoquines y por eso ahora, como ustedes ven, esta calle ya está terminada casi, les faltarían nomás unos retoques y ya estaría lista. Ahí están comenzando las dos calles allá, Florentino-Meguino también. ¿Se estudió la posibilidad de ponerlos en otro lado o fue la decisión desde el principio ponerlos aquí? No, no, ya eran calles que uno tenía en vista, que eran calles que se podían utilizar porque son cortaditas, que no corre el agua, porque esto hay que ponerlo en lugares donde no corre mucha agua porque si no se aflojan, se salen. Y son calles que uno puede ponerle una barrera para que no pasen los camiones. Entonces, las calles que había, que no son muchas, son muy pocas las que se le puede colocar, otras calles no se puede debido a que todavía tienen hundimientos, entonces uno no le puede hacer ni pavimento ni poner adoquines hasta esperar a ver qué pasa con las napas, con la tierra, ¿sí? Entonces, bueno, ahora estaba esta posibilidad, quedó esta calle ya casi terminada y, bueno, los adoquines que a lo mejor si el gobierno nos va a entregar eso que nos prometió, que está firmado toda la papelería, bueno, quedarán en el depósito para que, bueno, a lo mejor en la gestión que viene los coloquen en la plaza como estaba previsto. Bien, así que quedan todavía adoquines para continuar. La plaza, dice usted, ahí era el lugar donde estaba previsto colocarlos en principio, ¿verdad? Sí, ahí a nosotros nos han quedado cordones para poner y adoquines que queda un resto, pero quedan todavía los 2.000 metros esos que hay que ir a retirar de la fábrica, pero primero hay que esperar la orden de gobierno para poder retirarlos. Intendente, ya, bueno, cerrando su gestión estos últimos días, veíamos la obra de la guardería que nos llamaba la atención, que, bueno, ya está muy avanzada, ¿verdad? Sí, ya le falta muy poco. Es más, en el día de ayer ya comenzaban a pintarla del lado de afuera, pero bueno, empezó la llovizna y, bueno, hay que también contemplar esas cosas. Va a demorarse un poquito, pero la idea es a mediados de noviembre ya inaugurarla. Ya estamos trabajando con las chicas de la guardería, ahí con las profesoras, con las mamás también de los chicos, ya trabajar para que ellos también pongan algo de su parte para, bueno, adornarlo un poco o conseguir algunos juguetes o mueblecitos ahí para los chicos para que tengan. Y sí, falta muy poco y, bueno, no solamente que es la guardería que está funcionando, sino que también tenemos las dos aulas del IPEN que también salieron, ya se hicieron los cimientos, eso se hizo a través del municipio y, bueno, ahora se va a pedir presupuesto para hacer las paredes. Y ya tenemos, hemos armado un cerco también porque obligan a hacer todo un cerco donde se edifica, en la Escuela San Martín también que salió un aula ahí también para hacer. Esto significa que, bueno, volviendo a la obra de la guardería, ¿cuándo estaría funcionando ahí la guardería municipal? Bueno, eso apenas se inaugura, que la idea era a mediados de noviembre, que ya los chicos comiencen sus clases ahí. A mí me gustaría verlos en la guardería nueva, por lo menos en la partecita final de mi gestión. Bueno, muy bien, Intendente, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!